Música Feliz María Peña Feliz, en relación a esta situación de la carretera Nosotros lo que creamos en esta situación, en esta comunidad es que nosotros lo que le estábamos pidiendo era que el gobierno nos arregle esta carretera ya que han pasado tantos gobiernos por aquí y nadie lo ha arreglado Esto se arregló, cuando el pueblo de Mojía vino aquí que la hizo déjame la vida, no voy a tapar la mano de esta carretera Ahora vino a ver cuando él pasó dijo que la diva me manda arreglada pero no hemos visto ninguna gente que haya venido a decir vamos a arreglar esta carretera y mira como están estos gobiernos, no puedo andar ya Arreglo de las calles, porque esta calle está muy mala, muy mala esos carros son un túmulo y uno la pasó ahorita y uno anda tan bien ya tú sabes, queremos el arreglo, eso es todo lo que queremos que nos arreglen la calle Adriana decía Alberto, nana No, imagínate, mira, aquí no se puede transitar en esta carretera ya tú sabes lo mejor es que traten a ver si se pueden resolver lo más rápido posible ya tú sabes, se me cuida Lamentablemente nosotros estamos pasando por un proceso que es inaguantable no es justo que de tanto tiempo todavía no tenemos una autoridad competente que no pueda acudir a lo que es la situación de nuestra carretera se han hecho diversas manifestaciones a la cual se le ha hecho un llamado a todas y cada una de esas autoridades que pueden acudir con nosotros, pero ninguno nos da respuesta ya estamos cansados estamos abatidos de la situación en que tiene nuestra carretera y necesitamos que muy pronto vengan a darnos a nosotros una respuesta porque ahora estamos pacíficos pero si no nos dan respuesta lamentablemente esto va a llegar a problemas muy graves ¡Gracias! ¡Gracias!